Buenas, ¿cómo andamos? En este momento estoy aprovechando un tiempito libre que tengo para ver qué está pasando con el vidrio ya que hace un tiempo se me había roto la maquinita para levantar el vidrio y la cambié, la reemplacé por un tiempo anduvo bien y resulta que ahora cuando la intento bajar baja solamente un pedacito, como voy a mostrar ahora y después sube bien pero no baja más que esto cuando saqué el panel la vez pasada para probar una cuestión que quiero ver de resolver dentro de poco con las manijitas me di cuenta que baja y sube perfecto así que puede ser que esté chocando en alguna parte el panel o no sé así que la idea de hoy es intentar resolver esto y que baje y que suba lo mejor posible porque ahora hace un calor interesante y a veces no da basto con el ventilete así que bueno voy a mostrar la falla que tiene y vamos a intentar ver si lo puedo resolver ojalá que sí vamos a intentar ver hasta dónde baja hasta ahí nomás ya tenemos un poquito más de tres dedos y ya la manijita se queda como trabada así que bueno vamos a intentar desarmar el panel y para esto en mi caso solamente es necesario sacar unos tornillitos que hay en los bordes uno acá y uno en el otro lado pero en el caso de que ustedes lo tengan todo completo con las manijitas y todo en primer lugar hay que sacar tanto la manija de apertura de la puerta como la del vidrio que estaría ahí abajo eso depende del tipo de segurito que tengan y todo yo ya me inventé un segurito que anda pero bueno lo que me falta es comprar las manijas están bastante caras así que lo pospuse porque mientras tanto me manejo con una manijita suelta que la uso para todo entonces hasta que pueda comprar las manijas y mostrarles cómo lo resolví esto está simplemente así así que bueno se sacarían las manijitas se sacan los clips o los tornillitos y esto va a salir ahora lo voy a mostrar igual no tiene mucha ciencia pero para que sepa saco ese tornillito saco este tornillito y el panel ya debería salir supuestamente vamos a ver vamos a hacer lo mismo de aquel lado entonces lo que hago generalmente es descolgarlo de abajo primero y lo bajo listo y acá vamos a ver el sistema que hay para el tema del vidrio tiene que ver con estos alambres lo que voy a hacer es sacar la cámara del trípode y vamos a revisar el sistema para ver qué es lo que está pasando el sistema comienza acá donde está la máquina levanta cristales adentro tiene una serie de engranajes que no creo que se puedan ver desde acá y esto va todo con un hilo acerado un alambre acerado que va todo por abajo hasta una roldanita que tiene el registro el alambre sigue subiendo, sigue subiendo llega hasta este soporte que lo engancha por detrás con esto del sistema de tuercas con bulones este es el que realmente tracciona hacia abajo y hacia arriba y después el cable acerado sigue acá lo veo medio fofo digamos hasta una roldanita que se ve ay no sé si se va a ver está acá justamente acá no, 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 está suelta está recondrosuelta ahí está el problema bueno es una roldana como esta que está justo ahí donde llega el hilo no se ve acá después pasa todo por acá arriba por detrás del sistema de de digamos este que se ve acá que es el que está pegado el vidrio va todo todo por acá adentro que acá lo pueden tantear ¿no? llega hasta otra mueca que está acá de este lado y acá ven que agarra el hilo otra vez que llega hasta la maquinita es medio engorroso por el poco espacio pero la idea es que esto debería quedar tenso lo suficiente como para que cuando uno vaya haciendo el movimiento horario suba el vidrio y cuando hacemos el movimiento opuesto el vidrio vaya bajando fíjense que acá sin el panel puesto fui dando vuelta la manijita y resulta que el vidrio baja bien entonces la verdad que no sé si es que está chocando contra el panel o qué onda porque no hay muchas explicaciones porque encima el panel va por fuera de paso aprovecho para mostrar esto por dentro el vidrio lleva esta guía con una colisa y otra por este lado que está acompañada del vidrio ¿no? esta va agarrada a este soporte que está abajo donde hace tope el vidrio con una gomita para este lado con un tornillito acá y arriba va encastrada sobre esa es la continuación vamos a decir así de la parte del soporte del ventilete ¿no? que está ahí ahí se ve por este agujerito yo calculo que este hilo está faltando un poquito de tensión acá de registro de tensión que se da con esto así que voy a probar de darle un poquito más de tensión para ver si de esa manera al momento en el que yo giro esto ¿no? que ahí se ve como el mecanismo está andando en realidad sube choco porque tengo mal la colisa también ¿no? ver si esa falta de tensión que hay no en este sector sino en el sector de arriba es el que me está perjudicando cuando pongo el panel así que bueno voy a probar eso y si lo resuelvo lo filmo bueno el misterio era este esta palanca es de la apertura de la puerta cuando el panel apoya sobre esto y ajusta apoya esta palanca un poquito más cerca de esta parte y el tema es que como esta hace una curva hacia atrás esto cuando se mete hacia allá por el panel hace que el vidrio choque sobre esto y no baje más que el pedacito que bajaba antes no es un problema de la máquina sino que es un problema de que cuando el panel ajusta esto queda demasiado ya y el vidrio no puede bajar entonces eso es lo que me está jodiendo creo que voy a tener que poner esto con un suplemento más grueso acá una goma más gruesa en este de manera tal de que esto pueda seguir deslizando pero que cuando ponga el panel no se me vaya tan allá y pueda bajar y subir el vidrio adecuadamente así que lo que hace es aumentar el grosor de separación de acá total esto va ajustado después el panel va ajustado con los tornillitos acá no va a haber ningún problema pero ese era todo el problema acá quería bajar el vidrio y choca sobre esto voy a mostrar la manera que estoy probando a ver si funciona tengo una de estas guarditas como de goma que se usan a veces como burletes antipolvo en las puertas en las ventanas tienen un pedacito adhesivo a este lado y tiene un grosor de aproximadamente 3 milímetros y es gomoso se aplasta voy a pegar un trocito acá más o menos del grosor y del tamaño que tiene que tener en este pedazo digamos no muy largo voy a dejar para la otra puerta también se le saca el pegamento de este lado la cinta que tiene el pegamento y lo voy a poner por detrás de esto acá de esta manera y esto directamente se queda pegado en este caso hice lo mismo y mejoró bastante ahora voy a intentar mostrar el mecanismo lo puse de acá arriba no ahí está acá lo puse como había puesto este pero además lo doble sobre sí mismo para que tenga un poquito más de margen hacia afuera entonces lo tira como a sacar un poquito esto lo tuve que hacer porque en realidad de este lado cuando yo bajaba el vidrio esto chocaba sobre el vidrio ahora pasa hacia abajo pero esto chocaba en esta vuelta cuando esto se metía para allá por acción del del panel que aplaste entonces pasaba esto básicamente esto lo tenía así y cuando quería bajar chocaba ahí como se ve acá bueno no sé si se ve a ver ahí se ve chocando el vidrio teóricamente con esto que ahora se para un poquito este fierro aunque el panel lo aplaste para allá lo va a mantener un poco más hacia afuera y teóricamente el vidrio podría bajar y subir sin mayor inconveniente vamos a probar voy a poner el panel y lo voy a probar si bien le tengo que hacer un pequeño ajuste ahora fíjense como baja lo único que tengo que hacer es darle un poquitito más de margen de separación para que no haga el click este que va a hacer acá ese que todavía está como mordiendo un poquito en la base del vidrio pero mejoró muchísimo en comparación y es gracias a este mini sistema y medio improvisado quizás hasta berreta si se quiere que le estuvimos haciendo acá se va a ver desde arriba ¿no? entonces este doblez es el que saca hacia afuera esto ahí debería subir y bajar a pesar de que esto estuviera aplastado pero fíjense como con una apagadita ya lo tira un poco hacia afuera a la barra que abre la puerta y no choca más esta base del vidrio que se ve acá que era la que chocaba sobre esta vueltita ¿no? así que bueno al parecer era eso nomás voy a armar y voy a ver cómo queda el resultado final a ver si ya se puede solucionar y tengo vidrio otra vez hace algún tiempo atrás me habían preguntado cómo se cambia la máquina levanta vidrios así que aprovechando este videito que en realidad fue para arreglar el tema que me chocaba el vidrio y no lo podía bajar que ya quedó solucionado con este método patentado de burletes adhesivos para puertas que nada que ver pero bueno me sirvió para esto lo único que hay que hacer es en primer lugar conseguir la maquinita nueva o en buen estado que hay que fijarse que esté bien la estría y los engranajes la que se me había roto a mí la vez pasada tenía limado los engranajes y ya no no podían hacer el movimiento mecánico de subir y de bajar o mejor dicho de traccionar el alambre ¿no? después si uno mira acá dentro de la puerta hay tres tornillos uno acá creo que eran de medida ocho por ahí otro chiquitito acá arriba y otro chiquitito acá abajo esos tres sostienen el registro y sostienen la máquina a la puerta ¿no? entonces se sacan esos tres y esto ya directamente se saca con un poquito de cuidado medio como por atrás acá moviéndola girándola sale por este lado cuando uno la saca además de aflojar estos tres tornillos hay que aflojar el registro de acá por atrás tiene un bueno por lo menos mi caso no sé ser así en todo tiene una cabeza de este lado del bulón y tiene otro bulón con una arandela trabajas con una llave desde atrás y ahí se afloja esta ¿no? cuando vos sacas el registro de acá que esto es a ojo lo vas probando te afloja el hilo para poder sacarlo entonces lo sacas de la roldanita de acá de la roldana que está acá atrás y de la roldana que está acá atrás por dentro ¿no? y también para poder sacar el hilo tenés que aflojar estos dos registros que atrás tienen una chapa que los aplasta así eso es simplemente para sacar la máquina de levantavidrios ¿no? entonces se retira todo el sistema y después se tiene que poner la maquinita nueva yo lo que hice en ese momento fue poner acá la maquinita que hay que pedirla para el lado si mal no recuerdo o sea el lado izquierdo y el lado derecho la afirmé un poco acá y con el cable totalmente destensado lo fui pasando por las roldanitas esta parte de acá arriba es un quilombo porque no me entraba la mano pero bueno se puede igual pasé el cable por todos lados también por acá por medio de la chapita para poder pasarla acá saqué uno de los bulones corrí la chapita así y pasé el cable por atrás y volví a meter la chapa y la buloné porque si no no hay forma de meterla y una vez que estaba pasado por todas las roldanas ajusté un poco esta para que ya quede fija y ahí hay que ir tensando el cable de abajo con este registro y de arriba con este registro hasta que en algún momento queda aproximadamente como está acá que se ve relativamente tenso el cable lo ven esto es como cuando ves la tensión de las correas y de esa manera el vidrio no cae de golpe que si no es como que se te va descolgando en vez de bajar progresivamente o de subir progresivamente y bueno es prueba y error prueba y error pero bueno esto sería como un plus por si alguien en algún momento quiere cambiar la maquinita cuando yo la cambié todavía no estaba filmando nada así que no quedó el registro pero al menos una idea básica de lo que hay que hacer desatornillar acá sacar el registro de acá aflojar esta roldana se saca todo el sistema con el acero incluido se pone el nuevo sistema se vuelve a ajustar acá esta se deja floja hasta dar registro para tensar y se coloca la maquinita con sus tres bulones acá y listo voy a poner ahora el panel ahora que explique esto y les voy a mostrar como quedó con mi arreglo improvisado así lo pueden ver bueno y así quedó la maquinita que tengo es media pero bueno ya le voy a arreglar eso también baja completamente sube completamente me queda todavía cambiar esto estos marquitos con las bolizas nuevas que las tengo hace casi ya un año y nueva todavía no tuve tiempo de poder hacer pero bueno con tiempo se podrá espero que les haya servido y bueno vamos a ir haciendo algunos arreglitos para poder tener el auto en mejores condiciones y recuerden una posibilidad es este burlete adhesivo tipo de goma eva si les pasa algo parecido nos vemos chau